... Vamos a hablar con Jorge Rashides, cirujano, integrante del Instituto Patria Salud y también asesor del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Jorge Rashides, ¿nos escucha? ¿Cómo está? Sí, Carlos, escucho. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto grande. Bueno, muy buenas tardes, compañero Jorge Rashides. Qué gran alegría tenerlo con nosotros. Bueno, buen día, imagínense. No todos los días me invitan compañeras tan comprometidas y tan valiosas como ustedes. Así que vamos con los faroles, Tomás. Le cuento que estamos en El Amor es más fuerte, el programa que conducimos con Alejandro Ananía y también Mariela Bonagota, Graciela Sassano, bueno, Marcela Colzerniani que te habla y un enorme orgullo nuevamente. Creo que se nos volvió a conectar a Alejandro. Y estábamos comentando que ahora viene la Pfizer, compañero. ¿Podemos sentirnos felices? En realidad, digamos, hay que poner todo en contexto. Porque hay compañeros que se enojan, compañeros que miran, digamos, por el ojo de la cerradura. Nosotros nunca tuvimos problemas ideológicos con las vacunas. Esto es lo que hay que decir de entrada. Las tres plataformas de vacunas que hay hoy en el mundo, tanto la de ARN como Jarsen, Moderna y Pfizer, como la de Adenovirus, de AstraZeneca, o la de coronavirus atenuado como el resto de China, India y Cuba, son todas las vacunas excelentes, no tenemos problemas, y nosotros siempre estuvimos dispuestos, como de hecho sucede, a tener todas las vacunas que sirvan al único problema ideológico que tenemos que es cuidar la salud del pueblo argentino. Dicho esto, la temática Pfizer, que se convirtió en un eje supuestamente de la oposición, cuando le dijimos que no íbamos a cerrar convenios con ellos por el tema de las demandas que hacían incumpliendo la ley argentina y por el tema de pedir los bienes soberanos de respaldo, esto se sigue cumpliendo y nosotros seguimos avanzando en la negociación cuando volvieron ellos a sentarse en las de esas negociaciones y esto se hizo a través de, no solamente Pfizer, sino Moderna y Janssen, que es Johnson & Johnson, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos y a través de la Embajada Argentina en Nueva York, que conduce el Embajado del Arguello, en función de los convenios internacionales que existen entre ambos países y en el marco de las garantías que cada uno de los países ofrece en función de las demandas que pudiese haber a futuro. Pero esto es absolutamente diferente a lo que pedían la oposición, que incluso decían que hasta entregarían valvidas por tener esta empresa. ¿Cuál es la ventaja de tener ese contrato cerrado? Que Sinopharm, los 28 millones de vacunas que recibimos ahora de China, ya están ellos vacunando en China mayores de tres años, o sea que hay que tener en cuenta que China ya lleva 1.100 millones de chinos vacunados, entre ellas Sinopharm, y que Soberada 3 y Pfizer están avanzando en las vacunas para mayores de tres años. Por lo tanto, cerrando este tipo de contratos, nosotros completamos el esquema total de inmunidad comunitaria que tenemos previsto para los próximos 90 días. Jorge, ¿cómo estás? Alejandro te habla. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, básicamente lo que se cambió, digamos, con las nuevas medidas para que pueda ingresar, para que se pueda comprar la Pfizer, es la cuestión de cómo solventar una eventual demanda por daños y perjuicios, ¿no? Pero mucho más que eso, no, digamos, un tema... Se cambió la palabra solamente, de la ley se cambió la palabra de licencia por dono. Ajá, claro. Nada más que eso. O sea que, pero el convenio no es en función de dar garantías, sino se hace en función de constituir fondos de garantías que tiene Estados Unidos y que tiene Argentina, si la responsabilidad del laboratorio la paga el fondo de Estados Unidos, y si la responsabilidad de la Argentina la paga el fondo de Argentina. Está muy bien. Compañero, tal vez la oposición está un poco nerviosa porque no estamos dando en garantía, como usted señalaba, ni las Malvinas, ni el acuífero guaranítico, o algún bien intangible que hace a la soberanía, ¿no? Porque aparentemente ahora están nerviosos y están buscándole encontrar la letra haciendo delucubraciones extrañas acerca del decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente, que es lo que señala usted. En realidad. La negligencia fue el dolo y se crea este fondo de garantía sin ninguna entrega de nada que haga la soberanía. Por la voz debe ser Marcela vos, ¿no es cierto? Sí. No es Marcela. Sí, señor Fein, Marcela. Claro, por eso. Por la voz mi colega trabajadora de salud es Marcela, perfecto. Además de mandarte un beso enorme, te digo lo siguiente. Mira Marcela, están nerviosos porque han fracasado en todas las maniobras políticas y excusas que han eximido a lo largo de la pandemia. Son responsables criminalmente del incendio epidemiológico, el drama epidemiológico que han ocasionado en el país. Ellos, a partir del 17 de febrero, cuando teníamos el 1 de marzo, 56.000 muertos y hoy tenemos 95.000. Esto fue sucesivamente a partir de iniciar las clases presenciales, a partir de desconocer los DNU de Alberto Fernández y a partir de judicializar las decisiones sanitarias con el aval cómplice criminal de cuatro sujetos de la Corte Suprema de Justicia sentados en sus casas por miedo al virus que no van a trabajar a tribunales y que, sin embargo, mandaron millones de niños, padres y abuelos, a las calles a contagiarse. Esta actitud criminal de los negacionistas, empezando por Rodríguez Larreta, siguiendo por Schiaretti y algún otro nuestro como Perotti, hay que decirlo, está ocasionando esta cifra dramática de un incendio epidemiológico que nosotros venimos denunciando, alertando y dramáticamente pidiendo que no se haga en función de que sabíamos lo que iba a pasar y estos cuatro personajes en sus casas dicen que médicos, sanitaristas, epidemiólogos, virólogos, inmunólogos, todos nosotros no sabemos nada y ni siquiera hacen una consulta al Cuerpo Médico Forense. Jorge, ¿pero se podrá hacer justicia con esto? Porque la relación de causalidad entre todas las medidas que han tomado la oposición con sus personeros judiciales y los muertos es muy evidente, ¿pero podemos hacer justicia con esto, con el Poder Judicial como está hoy en día? Mirá, el juicio de Nuremberg fue después de la guerra. Cuando terminemos la guerra hablamos. Me gusta eso porque me gusta poner las cosas con objetivos concretos. Lo tenemos que juzgar esto. Yo pienso, yo tengo ese pensamiento, ¿no? Es muy grande el daño que han causado. Bueno, pero nuestra preocupación, pero nuestra preocupación principal hoy es estar a 90 días de distancia menos, se cuenta, digo yo, de terminar la guerra pandémica y de hacer una nueva normalidad con inmunidad comunitaria. Y esto es lo que nos revela, lo que nos saca de cualquier tipo de especulación y estamos todos dedicados a eso con el dolor que significa de saber que cada dos compatriotas que entran a terapia uno se los juegue, ¿no? Claro. Mariela. Sin duda, ese objetivo es central. Mariela, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, primero recordar que estamos hablando con Jorge Rashid, integrante del Instituto Patria Salud y asesor del gobernador Kicillof. Y quería preguntarle, Jorge, también que demostremos lo que se logró hasta ahora, ¿no? Dar tranquilidad a la población que sigan asistiendo a los centros de vacunación, porque hay muchas personas que todavía tienen alguna duda. Entonces, también acercar a la gente todo el trabajo que se está haciendo y lo que podemos lograr llegando a vacunar, que ya se vacunaron 25 millones de personas, tengo entendido, en todo el país. Así que esto, poder darle una tranquilidad a la gente de las vacunas que se están aplicando. En realidad, me parece bien tu afirmación, tenemos nosotros la obligación de una agenda propositiva que lleve felicidad, alegría, que lleve esperanza, utopía, porque muchos medios y muchos compañeros también intentan revertir o contrastar la agenda del enemigo. La agenda del enemigo es provocadora a lo fin de que nosotros hagamos de megáforos de ellos. Por lo tanto, ningún medio va a ser contado de que ayer nosotros superamos los 402.000 pacientes vacunados en un día, compatriotas. Ni que vamos a alcanzar, en esta cifra, 2.500.000 a 2.800.000 por semana, lo que nos lleva a un escenario realmente muy bueno, porque para ese ritmo ya tenemos la provisión para alcanzar la inmunidad comunitaria de una dosis como mínimo y más de un 15% o un 20% de segunda dosis. Inglaterra, con 68% de una dosis y 16% de dos dosis, entró en la nueva normalidad. Canadá, con 60% y 4% también entró en la nueva normalidad. Esto es lo que pone nerviosos, como decía Marcela, al enemigo. Es decir, cuando yo hablo de enemigo, no hablo de todos los adversarios. Puede haber adversarios más racionales con los que se puede discutir. Puede haber antipedronistas, que está bien, que haya antipedronistas, se puede discutir, liberales, conservadores. Lo que no se puede ver es... Lo que no puede ver son enemigos de la parte de combate en las políticas sanitarias y que ponen de rehenes a 45 millones de argentinos. Cuando la Argentina es el número 24 del mundo en la provisión de vacunas y el número 18 en la inoculación, mientras hay 130 países que son miles de millones de personas que no tienen vacunas y hay 10 países del mundo de este capitalismo voraz e inhumano que denuncia el Papa Francisco y nosotros también que tienen el 75% de las vacunas. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar, pensar que estamos transitando etapa de guerra donde hubo mártires que dieron la vida por todos nosotros, trabajadores de la salud, educadores, docentes y no docentes, trabajadores sociales, recolectores de basura, municipales, cajeros. Fueron a trabajar para que nosotros vivamos, pero hay una caterva de desertores que son desertores de la patria en plena guerra que, como bien decía el compañero Alejandro, vamos a tener algún día que juzgar. Pero primero tenemos que terminar la guerra para que termine de sufrir nuestro pueblo, obviamente. Compañero, una última pregunta para ir cerrando y un anticipo a nuestra audiencia. vamos a contar con usted para un conversatorio el día 23 de julio que está titulado nada menos que los desafíos del sistema sanitario. Y con relación a los desafíos del sistema sanitario, pensando que esta pandemia nos deja un montón de heridas, pero mucha enseñanza acerca de lo que hemos logrado y lo que nos falta. Algún breve anticipo para ese conversatorio del día 23 de julio. Desafíos del sistema sanitario. ¿Qué nos puede decir, compañero? La compañera Cristina puso la esmisa como bandera del sistema nacional y integrado de salud que venimos discutiendo hace muchos años. Lo dijo en términos incluso hasta equivocados porque ella dijo que incluso tres subsectores de salud... En realidad los subsectores de salud son cuatro subsectores solidarios y un subsector que es el subsector público de administración privada porque ninguna clínica puede funcionar sin que el Estado la administra. Igual que la educación. Hay educación privada que es de gestión privada. Pero no es privada porque tiene que seguir las currículas que marca el Ministerio de Educación. Por lo tanto, hay cuatro sectores solidarios que son las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales y el PAMI que son tres sectores cuyos aportes devienen de trabajadores activos y pasivos. Y el sector público hospitalario que también se nutre de ellos porque a través del IVA que aportan el 91 al 92% de la inversión total de salud en la Argentina. Tenga este dato en cuenta. Esa inversión total de salud en la Argentina está al servicio de los prestadores que trabajan sobre esos sectores de manera independiente y fragmentada. La industria farmacéutica se lleva el 30% de esa inversión total cuando en ningún país del mundo pasa del 14%. Estoy hablando de países de África, de Asia, de Europa y de Estados Unidos. O sea que la Argentina el doble es saqueado por la industria farmacéutica y la tecnología americana. Entonces, el sistema... Lamentablemente, ya debemos ir cerrando la nota. Usted entiende que en radio... Bueno, vos me pediste la síntesis y la más síntesis que esa. Piénsenlo. Y el día que estamos convocados lo hablamos a fondo. El 23 de julio. El 23 de julio del 19 de julio. Es lo que me tengo asustado, Martela, ¿no? Es más grande que está en la pata, ¿eh? Compañero, muchísimas gracias. Que sigan muy bien todos ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.